Como necesitaba esta centrifugación Estoy mucho mejor ahora que me han echado jabón Ha sido una noche muy emocionante Como necesitaba que me echaran su avisante Solo, solito, me han dejado colgado secando al sol Solo, solito, ¿dónde está mi compañerito? No sé a qué jugaban, lo han hecho pelota Será que se quedó detrás de la comoda Se habrá quedado debajo de la cama Yo vi que ella no llevaba pijama Solo, solito, me han dejado colgado secando al sol Solo, solito, ¿dónde está mi compañerito? Solo, solito, me han dejado colgado secando al sol Solo, solito, ¿dónde está mi compañerito? ¿Dónde está, dónde está mi otra mitad? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está mi otra mitad? ¿Dónde está, dónde está? A mí me desenrolló un pie, una uña con el saltero Y traca, tu traca, trum pum 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 pam Me caí abajo, no pasé mucho rato Tumbalo en el suelo que llegaron volando unos calzoncillos negros Y encima en el alterador vi volar también un sujetador Solo, solito, me han dejado colgado secando al sol Solo, solito, ¿dónde está mi compañerito? Solo, solito, me han dejado colgado secando al sol Solo, solito, ¿dónde está mi compañerito? ¿Dónde está, dónde está mi otra mitad? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y otra mitad ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé a qué jugaban Lo habrán hecho Pero no Será que se quedó Detrás de la cómoda Se habrá quedado Debajo de la cama Yo vi que ella no llevaba un pijama ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y otra mitad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y otra mitad Me van a emparejar, otra vez con un calendario Me van a emparejar, otra vez con un calendario Con un casetín de raya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi otra mitad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias